Goza, la caribeña, la caribeña. Goza, la caribeña, la caribeña. Se te paga más con el nuevo plan de premio. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Su regalo es de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 9. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9. 31.99 es el número ganador del sorteo de hoy, 6 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todos aquellos que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Porque tu amor es incondicional. Gracias a ti mamá, una felicitación especial a todas las mamás de Corazón Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. ¡Gracias!